Más allá del bien y el mal, existe el Estado que no juzga. Si podemos conectarnos con eso, lo único que hay que hacer es centrarnos en eso, estabilizarnos en eso y permitir que todo fluya. Porque básicamente, más allá del bien y el mal, si existe realmente una unicidad de algún tipo, significa que todo es perfecto, todo es parte de esa perfección. Y los obstáculos, enfermedades, pasiones no armonizadas, desgracias, rabias que podemos tener adentro, son también perfectas. Entonces no hay nada que rechazar, ni nada que apegarnos, nada que perseguir.